¡Aquí está! pero no son capaces de ganarnos como debe de ser porque los dos son un par de trampazos este pueblo de Dios se respeta y si no, mi Padre me respalda los más de dos juntos, los más de dos juntos maldita, más de dos juntos, los más y menos matos, le conozco, le conozco a heredalitos catalanes este mundo, Carlos quien me gusta pero aquí veis こuna no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!